Ahora hablemos de brujas y escobas y de los estados de la materia que en ocasiones pueden llegar a ser confusos como le sucedió a la eterna diva de la pantalla, Lucía Méndez, que al parecer no le queda bien claro de que están hechas las nubes. ¿Con qué puede chocar una bruja cuando va volando en su escoba? Contra alguna nube. Contra una nube, sí. Es que hay unas nubes bien duras. Exacto, exacto. Ahora, a mí se me hace muy raro que Lucía no sepa perfectamente bien contra qué se pueden estrellar las brujas. ¿Verdad? Por favor, eres amiga de Laura Bozzo. ¿A poco nunca te lo he platicado? También me extrañó la declaración porque el Vester Gordillo nunca se ha quejado de la dureza de las nubes, ¿no? Exacto. Bueno, a lo mejor ella habla por experiencia, o sea, y sabe más que nosotros. No, yo no tengo idea. Sí, seguro.